En la comunicación, es lamentable tener que informarles que el día de hoy ha fallecido nuestra primera paciente que fue diagnosticada por coronavirus en el Ecuador. El gobierno nacional expresa su nota de condolencia a su familia por tan irreparable pérdida. Adicional a esto tenemos que informarles que hemos tenido tres nuevos casos diagnosticados en el Ecuador. Uno es proveniente de España, otro paciente estuvo en Suecia y otro paciente que fue contacto de un familiar que estuvo en España. Son tres nuevos casos, dos se encuentran en Guayas y uno en Pichincha. Entonces, como resumen, podemos decir que tenemos 23 casos confirmados en el Ecuador, de los cuales tenemos 5 en Pichincha, 8 en Guayas y 10 están en los ríos. De estos de acá, tenemos el paciente que falleció, tenemos tres que se encuentran ingresados en una unidad hospitalaria, pero que están estables, esos están en Guayas. Y dos que están en estado crítico, que se encuentran en Pichincha. Gracias. Gracias. Gracias.